Saludos pal compa Francisco Mendoza alia el tigre de Panix Y ahí le mandamos a canción compa Chido viejo Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Vivía la pobreza No sé qué cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Y un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curioso Tan soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas También por otros lugares Allá por Mogal Está bien Aguapieta Ese cárcel de Durango Hace unos años Y su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugar Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que se han decidido Vivir esa fiera Y cuando estoy con mi gente Que toquen la banda Para andar alegre Tanto yo ya me despido Allá por mi rancho Que me vio nacer Y ese rancho de la palma Tengo tantas ganas De volver a ver Salud Primasso